Música Sirven pastel de hace 7 años en bautizo del príncipe Luis. Foto, especial el lunes pasado la familia real estuvo de fiesta, celebraron el bautizo del príncipe Luis, el tercer hijo de los duques de Cambridge. Pese a que la recepción fue clásica y elegante, hubo un detalle durante la fiesta que generó polémica ante los ojos de los invitados. William y Kate Middleton le dieron a los asistentes una rebanada de su pastel de boda, la cual se llevó a cabo hace 7 años. Los invitados degustarán una rebanada del pastel que se dio en la recepción del duque y la duquesa de Cambridge. Dio a conocer el palacio de Kensington en un comunicado. El matrimonio hizo lo mismo en el bautizo de George y Charlotte, de hecho, es una tradición guardar el pastel de boda para ocasiones especiales. Pero esta práctica no solo es de la realeza, de acuerdo con Kylie Carlson, directora de International Academy of Wedding. La base del pastel se debe comer en la ceremonia, mientras que el medio debe darse después del evento, dijo Carlson en entrevista con Today Food. La parte superior se guarda para las parejas que quieren darla en el bautizo de sus hijos. El príncipe William y Kate se casaron el 29 de abril de 2011, y en la recepción en el palacio de Buckingham, dieron un pastel de aproximadamente 110 kilos y 91 centímetros. El pastel fue diseñado por Fiona Cairings y fue de 8 niveles y 17 pasteles de frutas individuales. Lo consideramos un privilegio que nos consideraran para hacer el pastel del futuro rey y reina de Inglaterra. En cuanto nos dieron la tarea, desde que recibimos la llamada telefónica, tuve insomnio muchas noches, Cairings añadió, es lindo recordar, pero el inicio fue muy estresante, fue una responsabilidad muy grande. Para todos aquellos que han recibido un fruitcake en Navidad, saben que su tiempo de vida es extraordinariamente largo, esto se debe a la cantidad de alcohol que lleva en su proceso, lo cual previene la formación de moho y mata a las bacterias. Por eso es que el pastel servido en el bautizo se pudo comer sin problema, ya que el pastel fue conservado perfectamente. De cualquier manera, muchos aplaudieron que la Casa Real se uniera a la tradición inglesa que indica que el pastel de bodas debe ser guardado para comerlo en el bautizo del primer hijo. En Estados Unidos se acostumbra comer el pastel en el primer aniversario. Para hacerlo, los expertos como Martha Stewart recomiendan una serie de pasos que incluyen, quitarle todos los adornos y decoraciones, enfriar el pastel, para asegurar que el betún se mantenga firme, envolverlo en plástico adherible y colocarlo a su vez en un recipiente de plástico sellado para que no absorba olores en el congelador. La gurú de las bodas recomienda además elegir un pastel alto en grasa para que se conserve mejor. Para descongelarlo, solo hay que moverlo al refrigerador por unas horas antes de comerlo. El príncipe Harry y Meghan, ahora los duques de sus ex, eligieron un pastel de limón, decorado con flores con crema de mantequilla. Fue hecho por la chef Claire Tack, de Violet Baker y en Londres, y tal vez lo veamos nuevamente en el bautizo de sus hijos. Príncipe Louis William y Kate Middleton sirvieron pastel de hace siete años en bautizo real, tradición real, pastel de la boda de William y Kate Middleton. Más donate X000 Inclusión Incluso Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!